¡El Boe! 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 Tuvimos suerte, muchachos. Ahí está. Es todo vuestro. Estamos ensayando. ¿Qué quieren, che? Pará, pará, pará. ¿Mardín y la hinchada que siempre te quieren? Sí, ¿qué haces, Roña? ¿Todo bien? Sí, ¿todo bien? ¿Sabés qué pasa? Que los muchachos están un poco nerviosos. Porque se enteraron que mañana vas a hacer un recital a beneficio de los pibes y del boy. Ah, sí. Sí, no, ¿sabés qué pasa? Que es tétrico esto. No le pagan el sueldo. Le deben como tres meses, más o menos. Entonces dije, acá voy a estar yo. Porque, ¿qué pasa? Ay, Marquesi, no entendés nada, ¿eh? Si mañana vas a cantar con los pibes y del boys, venimos y te rompemos todo. Quiero que entiendas. ¿Entendés cómo es? Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Hay amores de los morentes, hay amores de calentas. Son amores, solamente son amores. No la van los amores. Que vienen y que van. Son amores. Todo esto es un poco confuso. No te olvides que precisamente jugamos contra el boys ahora. ¿Te quedó? No lo expliqué, está avisado ya. Pero yo para mediar, viejo. Está avisado. Pero vamos. Está avisado de qué. Todo está avisado. ¿Es que está avisado? Estos cuando avisan, avisan, ¿eh? Eh, momento, momento, momento. No le pegués, Martín. No le pegués. No, 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 no. No le pegués. No le pegués. Tranquilo. En serio que lo es. Escuchame una cosa. A ver si no me entendiste. Martín, rey Sol Marquesi, es del pueblo que lo necesita. Como cuando me necesitó un chiquito que lo levante a UPA y lo levanté por más de que estaba sucio. Lo levanté. Cuando me necesitó un viejito para que lo ayude a cruzar la calle. Ah, ah, ah. ¿Qué le pasó? Para, para, no, es un mecanismo. Hacía así, así, así. ¿El viejito? El viejito. Y yo lo ayude a cruzar la calle. ¿Ah? Sí. Bueno, entonces ahora me necesitan mis ex compañeros de All Boys y no los voy a defraudar. Eso lo escuché yo. Esto lo hago por la familia del fútbol. Porque somos una gran familia. Si algún día ustedes me necesitan, no lo duden. Y esto además lo hago por una mujer. ¿Tu novia? No importa eso, Roña. Sí, me importa. Tengo sentimientos yo también, loco. Sí. Ojalá fuera mi novia, loco. Es, es algo más que eso, es la mujer que me quita el sueño, la mujer que hace que yo componga 80 canciones en un día y pase el límite de Calamaro. Es la mujer que me da todo. Me da la risa y me da el llanto. ¿Vamos a ganar algo más? Sí. Somos 158. ¿Podrías montar todo gratis? ¿Te copás? ¿Qué gratis? ¿Me está desprecio, hermano? ¿Me está desprecio, hermano? ¿Me está desprecio, hermano? ¿Me está desprecio? ¿Me está desprecio ustedes? No, muchachos. Está todo gratis. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos, 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 Atlanta. Anótame cuatro a mí. Vengo con mi novia y mis dos pibes. Vengo con mi novia y mis dos pibes.